y hola amigos y amigas parceras y parceras muchas gracias muchas gracias como saludo y como siempre bueno somos aquí en gran 3 metros de la ruta aquí con el escanea 142 h que por cierto lo tenemos que reparar hay que reparar ahora bueno entonces estamos aquí con el escanea 142 h vamos a repararlo dispensamos una ruta estamos en el mapa no sé no me acuerdo creo que es en el mapa y argentina que estamos si estamos en el mapa y argentina y bueno la información solar la ruta se los doy ahorita cuando ya nos vayamos a echar la ruta mientras andamos a ir reparar este camión porque está malo una más cambian el motor y todo eso y bueno aquí que me hice no tengo aceite franque ok y bueno antes de continuar también y les voy a decir una cosita una cosita les voy a decir mejor dicho como una invitación a los que quieran bueno en la descripción les voy a dejar un link del disco de bueno es un es un disco un servidor de discorde de gran 2 metros 2 donde uno puede hallar escape de la información sobre las actualizaciones antes de que salgan y muchas cositas más opción igualmente en la descripción de esta vez ahí a mí bueno ahora te sigo explicando más o menos cómo es cómo es esa movida mientras tanto yo tengo que reparar aquí esta vaina vamos a ver qué tiene este motor aquí va vamos para que ama tiene motor ahí como a reparar un papel a comprar otro es cariño con los motos de escane vamos a ver aquí este es un escanea de ss 14 09 de cuántas velocidades de potencia 420 h lo que me va a poner uno de 500 más de 300 300 yo tengo este 400 420 ese de 500 a pongamos este 530 está caro está caro el motor bueno ya lo compramos bueno porque le cambié el motor porque cuando uno repara los motores hay algunos repuestos que siguen fallando y se llaman más rapidito ya saben así que es mejor cortarlo es cortar el daño de raíz entonces por eso cambié el motor todo completo bueno motor de motor todo esto es muy caro el caja de cambios también está como que me dio más bueno los fluidos Vamos a terminar de llenar los fluidos Bueno, eso es una caja de cambios Scania GR 871 10 velocidades Rancos, relaciones Bueno, rancos, relaciones 13.2 51 Ni me lo sabía eso Bueno, vamos a poner otra Vamos a comprar otra caja de cambios 18 velocidades Eh... Si Bueno, compramos una caja de cambios De 18 velocidades Entonces, pueden creer Joder Bueno, reparamos el embrague Y listo Bueno, retentas Creo que serán Facebook Vamos a ver esto que es Batería La batería aquí en alto Todavía tiene vida La batería Bueno Esa vaina no se la voy a poner Diferencial Ya quedó menos Esto ya esto En la lectura ni la voy a mover Ah, vamos a ponerle luces Oh, vamos a ponerle luces Vamos a ponerle luces Me voy a ponerle luces Una vez Pues ¿Sabes qué? Y que ya También lo Ya Se meació ¿Ven? Como sube el camión Perdona 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 Es aquí Listo ahora sí problemas arreglados el pan de control a mostrar que todo está full todo está mal todo está práctico bueno vamos a ponerle una skin una skin y por cierto y bueno pero no puedo usar el skin primóptico, skin, crew, mac, no, ese no es carrocería, escanea, es esta y bueno y que pasó, a ver no me digan que no me van a dejar comprar y no me van a dejar comprar va a tener que reiniciar el juego bueno cuando les llegue este problemita de que no me van a comprar las skins, por ejemplo ahí no me sale ni como para comprarlas, solo reinicen el juego y ya se, y ya está bueno creo que hay que reiniciar, yo la última vez no sé si lo reinicié o lo reinicié bueno bueno vamos a decir ahora si no funcionan las skins y ya podemos poner así se desculpe esa vaina y es que sería un carro sería es así miren que si ahora sí y problema solucionado de una vez cómo se hace eso cuando le sale ese resuelto de hecho ese resuelto lo voy a subir aparte para que tengan la solución de muchos que les salen no saben qué hacer buenos vídeos 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 de vídeos 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 y vamos a poner el interior interior, interior, escμη, sí listo bueno y observar el truco en el camión y la esquina bueno y yo para este camión quiere desarrollar una skin así cualito bueno así tan igualito pero si como uno pareció a este así con el blanco no más así con el jefe de bien negro no más que le quería poner un poquito de detalles blancos pero esta piel así bueno la piel de este camión para editar no la que no la que ni siquiera en la página de facebook donde estamos las pieles de los skin para realizar los esquinas entonces por eso no crees quien para este camión es skin yo lo conseguí en discos bueno en discos uno puede conseguir incluso de skin es de que de las aplicaciones de skin las aplicaciones que mandan y mandan reanuncios bueno alguien ya se lo fue y le subió y subió los esquinas en discos también lo compartieron para ella bueno así que si tienes skin y la consiguen en el disco en el disco de esta manera hace discos de gran transversión de todos se los de una expresión recuerden que discos de gran transversión de todos para que haya una formación actualizaciones del juego por la sensación de las instituciones del juego antes de que salgan y otras cositas más o sea ya entran y se pillan la moda como es mirar una vaina y ahí aprende así o no pues bueno entonces es que pues no es mía y créditos para el desarrollador quienes no lo sé bueno no sé no sé quién de quién sea la esquina verdad bueno entonces para ti para para evitar una esquina de este camino me tocaré a rehusar una piel que ya haya sido usada sea otra skin ya desarrollar y rey tal encima de ese esquina así que pues voy a pensarlo bien o quizás bueno si se dejan y dicen que si coges esquina y le pongo nuestros detallitos y la red con un poquito más adultos y uno y se las comparto pero pero ya saben que por si no sería ni a la esquina no más que la moda modificaría bueno y le pintaría saben aquí todo el tren este bueno un montón de detalle que pondría la verdad bueno ahora tuviera poner las luces las luces las luces las luces verdes en el sexo vamos a encender bueno 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 así es el interior está bonito este interior está bonito incluso miren dice que incluso tiene el celular los jets los dólares ahí tienen los dólares y si esos detalles hay que crean si se pasó se pasó se pasó se quedó muy bien eso ahí bueno ahí vienen ustedes el interior de la esquina ven el interior si la esquina en el interior el cambio ahora vamos con las luces bueno esta zona esta la va a poner vertes 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 porque ya me aquí está va a poner va a poner ya ¡Ah va a poner a ¡Ah que va a poner en la v y si va a poner va a y y la interior aquí en el interior la voy a poner verde o ropa que les pongo ahí ropa o verde vamos a dejarla verde a ver como se ve y aquí arriba y aquí arriba y aquí arriba Uy que maravilla se ve esas luces Se ve bien, pinta bien Ahora en el interior, ahora vamos a en el interior Uy, mel Se ve bonito, nítio Bueno, ah, se ve que necesito gasolina, voy a ir para ver gasolina Bueno, ya que reparamos el camión ahora Vamos a ir por nuestra ruta, nuestro viaje y le vamos a llevar a su estimo y concluimos Así que les voy a mostrar cuando vamos Bueno, entonces estamos aquí en el mapa de Argentina Estamos por aquí y en qué vaina es esta Fornovia, algo así Fornivium, bueno, una vaina así rara Forno sé qué vaina No alcanzo a ver el nombre porque Elgaraz lo tapa Y vamos desde ahí hasta Delvioso Nombres han llevadísimos Y nos ojilan la carga en tortuga Y nos ojilan la carga en tortuga Y son balones Son balones R D R ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ve? 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 Si pierdes el río, está bien. Si ya no te habrá, está bien. Si cerras los ojos, está bien. Si cruzas la puerta, está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 recuerden a todos un gran saludo y les deseo como siempre se los desearé bye y que se me diga bueno entonces recuerden que las versiones era el Lender Discord de GRAND 2X2 es un Discord bueno como que bueno es familiarizado con los desarrolladores y toda la moviva y bueno ustedes dentro los que quieran que se echan en vista así para que vean como es hayan en el Discord como lo dije pueden encontrar información aquí que te salga y otras cositas, bueno pueden encontrar información sobre el juego pueden encontrar skins, pueden encontrar pieles y bueno tonsillos para el juego o bueno cuanta cosa no más, bueno no más que pues que lo jueguen en el juego si o no y que lo jueguen bien si o no con bien significa que lo jueguen legalmente o mejor bien si o no algo así bueno aunque sobre eso no se muy bien sobre el tema y igualmente en descripción ahí ahí le dejo el líneas dulces a ver hijo ese jajaja ay yo si soy si uno ay tremendo tremendo señor también me dio risa bueno vamos a recibir nuestra palabra bueno por cierto y también en estos ayer no más ayer no más se están hablando sobre el multiplicador en el gran truce en vector 2 bueno ahí en el Discord también están hablando sobre eso después les traigo un video a ver sobre eso de como es el tema si o no uno se regó bien la cuestión y bueno 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 yo iba a acceder por cierto un video al llegar a los 2 millones de experiencia y no lo podía hacer lo iba a hacer y me eche un viaje y no sabía que con ese viaje iba a llegar a los 2 millones imagínese pues y por eso pues no se puede mostrar así que por ese lado pues perdón si 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 ya nos retiramos y lo siento por esto pero recuerden gente que el skin no es mío el desarrollador quién es no sé desconocido así que creo que todos por el desarrollador ya si ustedes quieren que bueno en el Discord en hallar el skin todo completo y muchos más de todas maneras ya si ustedes quieren que que lo modifique y le pongan unos tallades al skin este como placa y eso pues díganmelo y yo se las pongo y se los comparto